Alberto Fernández y a nuestra boleta corta de nuestros legisladores, de nuestros candidatos a diputados por Hacemos por Córdoba también. Y esta visita es parte de eso y parte de que siempre quiero estar en contacto con los distintos lugares, los distintos dirigentes del departamento, me acompaña el legislador Dardo y los dirigentes de Belville y hemos recorrido, nos falta todavía un poquito del departamento y es una tarea que me he puesto como objetivo, de estar siempre en permanente contacto. Y además de eso, claramente tenemos las elecciones que faltan una semana, me parece, no sé, muy poquito. Así que bueno, es parte de eso, de charlar, de ponernos a trabajar, de darnos el último empujón para eso. ¿Cuál cree que será, a ver, por quién se va a inclinar el electorado peronista cordobés? Bueno, el electorado peronista creo que va a acompañar esta fórmula en lo presidencial, la fórmula que encabeza Alberto Fernández y creo que acá en Córdoba nos van a acompañar también con la boleta corta, porque nuestros dirigentes y nuestros candidatos a diputados son los dirigentes que han acompañado todo este proceso en Córdoba, estos 20 años de gobierno, que tanto progreso y tanto bienestar le han traído a nuestra provincia, de alguna manera la han transformado, aún con todos los errores que hemos cometido, siempre lo digo porque es bueno saber que uno no hizo todo bien, pero creo que ha sido notable lo que han sido los gobiernos, tanto de mi papá, de José Manuel y de Juan, ¿no? Y bueno, parte de esto es esta escuela, por ejemplo, y este plan de tantas escuelas, creo que esta es una de las primeras del plan de 100 escuelas, pero después fueron 500 y pico, entonces la verdad que venir a estos lugares me llena de emoción y me encanta, ¿no? porque tiene que ver con lo que era tan importante para mi viejo que era el tema de la educación. Natalia de la Sota dijo que pese a los desencuentros que tuvo su padre con el anterior gobierno kirchnerista, es necesario unir al peronismo. Yo creo que, primero que nada, tengo que decir que nadie más que yo sé las dificultades y los desencuentros que hubo durante todo ese tiempo porque estaba al lado de mi papá. Todo el mundo me hace recordar y yo recuerdo muy bien, no hace falta que me lo recuerde en aquella noche del 3 de diciembre que fue tan terrible para nosotros. O sea que sé que hubo un momento de desencuentros y dificultades importantes. Ahora esto no quiere decir que nosotros estemos condenados a vivir en el pasado, ¿no? Y creo que esta etapa que viene es una etapa de reencuentro. Pero no lo digo como un deseo, lo digo porque he escuchado, porque he podido hablar con el candidato a presidente. Cuando me invitó a compartir una reunión fui gustosa porque además sentí hasta una responsabilidad, ¿no? De decir, como dirigente de Córdoba, tener que llevarle de alguna manera las preocupaciones y los resquemores, si se quiere, que teníamos los cordobeses. Y con fundamento, ¿no? Pero me encontré con un candidato y con un dirigente muy receptivo, muy abierto, muy dispuesto a seguir con esta línea que mi padre había pensado ya, y no nos olvidemos de eso, de que es necesario el reencuentro y que es necesario empezar a trabajar en otra línea y relacionarnos de otra manera y de alguna manera sanar las heridas y pacificar esta Argentina. Esto decía mi padre, por lo tanto creo que es importante que así sea. Él fue el que empezó este camino de reconciliación, de unidad nacional, ¿no? Me parece que es importante que así sea. Yo me vengo con la palabra del candidato de Alberto Fernández de que Córdoba va a estar dentro de lo que es la Argentina que viene y la relación con Córdoba va a ser otra y distinta, porque es necesario y porque hace falta.